de las discusiones en un matrimonio, con problemas como gastos irresponsables, deudas existentes, y gastos relacionados con la familia, fácilmente las finanzas se pueden convertir en un punto de fricción en un matrimonio, y por eso, pues, esta mañana nos acompaña Roberto Kelly, experto en finanzas. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, coméntanos, hay veces que la pareja, antes de casarse, ¿no? Pues es soltero, tengo dinero, tengo trabajo, ella es soltera, tiene dinero, tiene trabajo, se casan, y de repente el dinero no les alcanza para nada. ¿Por qué pasa esto? Claro, bueno, primero que nada, es de que normalmente cuando se casa, la mujer tiende a dejar de trabajar, y empieza a atender lo que es el hogar, ¿no? Tener hijos, ¿verdad? No son los mismos gastos que tienes cuando eres soltero, no son las mismas responsabilidades, ni fiscales, ni financieras, a cuando te casas, porque ya tienes que tener normalmente dos coches, ya no es uno, ya tienes que comprar ropa para dos, comida para dos, y te puede decir todo el día añadiendole cosas. Por dos, por dos, por dos, por dos. Sí, 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 claro. Ahora, ¿cuál es una de esas recomendaciones? ¿Qué es esa cosa básica? Que a lo mejor nosotros como matrimonio no vemos, no hacemos, o no pensamos que es tan importante para tener, digamos, una vida financiera saludable con nuestra pareja. Yo considero que hay dos puntos en particular que se tienen que cuidar mucho, y el primero le llamaremos identificar. Identificar me refiero a identificar cuál es tu ingreso después de impuestos todos los meses, ya sea el ingreso combinado de la mujer y el hombre, o ya, o del puro esposo, ¿no? El puro marido. Y la segunda es poder crear un presupuesto y saber cuáles son tus gastos fijos. Entonces, tienes que identificar gastos y tienes que identificar ingreso para que con eso puedas hacer una planeación que realmente te sirva, ¿no? Y que no te lleve a la ruina. Armar un presupuesto es lo que se escucha mucho, Roberto. ¿Cuáles son esos índices que tú dirías, este es el más importante, este a lo mejor viene en cuarto o segundo lugar? ¿Cómo dirías tú que es el armar el presupuesto ideal? Armar el presupuesto ideal es muy sencillo. Realmente no hay un presupuesto ideal, es nada más simple presupuesto, lo que significa es saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos, o sea, tus gastos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que identificar cuáles son tus gastos fijos todos los meses y con eso lo que te sobre de los gastos fijos ya puedes empezar a separar dinero para ahorros, para diversión, para gastos terceros que realmente no sean necesarios para vivir mes tras mes. La gente tiende a no ahorrar, tiende a no invertir en su futuro y es uno de los mayores problemas que yo veo. Entonces, se tienden a gastar toda la lana, a maximizar las tarjetas de crédito y a consecuencia de eso siempre terminan discutiendo, que es lo que se mencionó ahorita en en el corte, terminan peleando por eso y es una de las causas de divorcio principales en Estados Unidos y un tema que yo veo muy comúnmente en mi oficina. Claro. Ahora, Roberto, comentas un punto muy importante, ahorrar, ver por nuestro futuro, ¿qué parte o qué porcentaje de nuestro presupuesto, de nuestro ingreso nos recomiendas que digas, sabes que este 5, 10, 15 por ciento no se toca? Para las personas que no están acostumbradas a ahorrar, recomiendo que empiecen con un 5 por ciento, es una manera muy, yo creo, la manera más fácil de empezar, porque si empiezas a quererte poner metas de ahorrar el 10 o el 20, normalmente terminas tronando y no las haces y lo dejas de hacer y no se convierte en un patrón que se está haciendo todos los meses. Entonces, el 5 por ciento es el, es el, con lo que yo me iría, pero es muy importante que las personas que quieran ahorrar utilicen vehículos de ahorro y para su retiro, como lo que es el 401k, el IRA, Roth IRA, o TSPs, que son diferentes fondos que dependiendo para quién trabajes, te los van a ofrecer. Perfecto, Roberto, muchas gracias por esta información, por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Y usted en casa, todo está apareciendo en pantalla en este momento, para que le eche un grito, le puede llamar al 619-813-4466 o le puede mandar un mail a rkellymortgage arroba gmail punto com.